Vamos a ver. Venga, esto es para que me denuncien. Producto de polinomio. Pues esto es lo que yo le llamo una orgía. Ah, ya lo entiendo. Claro. Porque se mezclan tos con tos. Claro, claro. Os voy a hacer el ejemplo, primero conmigo y mi amigo. Pues yo salía con mi amigo Pedro todas las noches. ¿Vale? Entonces estamos, José Luis y Pedro. ¡Pedro! Y nos encontramos con tres. Por ejemplo, Carly Johansson, Megan Fox, otra más. Que sea guapa. Ana Simón. Es que a mí no me gusta. Yo qué sé. ¿No? Me da as. Es que como. O sea, esta otra, como son de Estados Unidos, las tiene un poco más así. ¿No? Como no las conoce, pero esta la ve tú y dice, ¡Qué tonta! Ellos tontos. Pero si le vamos a hacer una orgía con ella, que no se da bien. Es verdad. Pero no va a preguntar nada. Vamos a ver. Esto sería, primero yo me liaba con Scarlett Johansson. Luego con Megan Fox. Y luego con Ana Simón. Igual Ana Simón me denuncia los vídeos, pero bueno, me da igual. Y luego mi amigo Pedro se liaba con él. Yo primero, ¿eh? Y luego él. Yo primero. Luego con Megan Fox y luego con Pedro, con Ana Simón. ¿Ve? Todos con Todos. ¿Ok? Pues esto es lo mismo. Lo voy a escribir otra vez aquí. Pero hay que tener en cuenta los signos. Esto sería. Yo con Scarlett Johansson. 2X por 3X cuadrado. Lo voy a escribir. Desarrollado, aunque luego lo tenga que hacer mentalmente. Y ahora viene lo que a mí me gusta. Mírame. Más por menos, menos. 2X por 4X. Más por más, más. 2X por 5. Luego, menos por más, menos. 3. ¿Qué? Y por 5. Y por 5. Y luego sería menos por más, menos. Ahora este con estos 3. ¿Vale? ¿Cómo es? Menos por más, menos por 3X cuadrado. Menos por menos, más. 3 por 4X. Y luego menos por más, menos. 3 por 5. ¿Vale? Esto sería. 2 por 3, 6. X cubo. Menos. 2 por 4, 8. X cuadrado. 2 por 5, 10. X. Menos 9X cuadrado. Más 12X. Menos 15. ¿Y ahora qué hago con eso? Se ordeña. Se ordeña. Y se opera. Lo semejante. 6X cubo se queda solo. Menos 17X cuadrado. Hostia. Pues ya es lunes yo. No tengo ganas. Tiene que llegue el lunes. Uff. Acá hace. Se lo hago yo los lunes por la mañana.